Como quisiera volver a ser ese niño de antes Bueno, Beatriz, hoy es un día muy especial, es un día muy significativo Porque estamos transitando el día de la tradición Así es que es valioso también todo lo que podamos comentar en esta columna de su mano Cómo no, con gusto, y yo he preparado precisamente ese tema Porque me parece que es algo que debemos hacer siempre, siempre En forma permanente porque forma parte de nuestras raíces Forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura Y tenemos la obligación de transmitirlo de generación en generación Es así, así debe ser, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Bueno, hoy 10 de noviembre se celebra, como ya dijimos, el día de la tradición Con este día, ¿qué es lo que se significa? Es la reivindicación de la figura del gaucho Tradición significa donación o legado Que sería el legado que nos dejaron estos personajes que vivieron a fines del siglo, en nuestro país Desde fines del siglo XIX Y que tenían una vida con sus costumbres, con sus lugares de encuentro, con su música Que los identificaban Es precisamente eso Porque eso es el legado Exacto Es lo que nos indica una identidad La identidad de un pueblo, su historia Es lo que lo hace realmente único y diferente de otros pueblos Por eso lo tenemos que defender y transmitir lo más claro y permanentemente a esta identidad nuestra Porque es a través de esta marca histórica que tenemos Y a través del tiempo va dejando las huellas Y eso constituye nuestro patrimonio cultural Por supuesto que es así Y con mucho agrado veía hoy, cuando venía acá a la radio, a los chicos vestidos de gaucho Las niñas de paisanas saliendo de las escuelas al mediodía Que por supuesto se ha trabajado intensamente en la semana o durante este mes Para reforzar estos contenidos Y que los chicos reflexionen y sepan la importancia de la tradición Sí, yo también he encontrado en la calle, en el parque Muchos chicos con las vestimentas propias Son figuras que quedan muy grabadas en los niños Haber participado de estas fiestas del día de la tradición Haberse convertido en gauchos, en pequeños gauchos Es algo que uno con el tiempo, cuando pasan los años Es lo que atesora, es los recuerdos lindos que uno tiene Por supuesto, y se hace consciente de su propia cultura Del lugar donde nació, arraiga todo lo que fueron las costumbres Las tradiciones, que seguramente lo han trabajado muchísimo En forma oral, en el cuaderno, por diferentes áreas Y eso es valioso y es algo que no se debe perder en las escuelas Y bienvenido, que ya estamos en los edificios Porque la presencialidad la hemos tenido en las escuelas virtuales No, hablamos de presencialidad plena Pero hemos vuelto a los edificios, a las escuelas Y ahí es donde estamos con los chicos ahora Claro, felizmente, felizmente Ya pasó esa etapa, esa etapa que tuvimos que pasar Eso sí Y bueno, ahora estamos en la normalidad, diremos Exactamente, cuidándonos como siempre Pero volviendo a la escuela, al edificio escolar Porque hemos estado en vínculo con los chicos Vía internet, virtual La presencialidad, digamos, virtual estuvo Pero ahora hablamos de esta presencialidad plena en el edificio Lo hemos podido ver en el día de hoy Los chicos vestidos de una manera excelente Felices salían de la escuela con esta vestimenta No se la querían sacar, iban por la calle con esta ropa Sí, 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 se sienten ese personaje Sí Sienten ellos el personaje que están mostrando Sí, sí, con suerte Bien Bueno, a través del tiempo Esta tradición nuestra, estos hechos que pasaron La forma de vida del fin del siglo XIX Estamos recordándola No es que se hayan perdido Hay un cambio Porque bueno, toda sociedad va produciendo sus cambios Y tiene, también va dejando los rastros de su época Pero la identidad con que tenemos que tener dentro de nosotros Con la tradición Eso es innegable Eso no está permitido no recordarlo Y esto tiene que ir pasando de generación Como digo, en generación Para que deje una huella en el patrimonio cultural del país Exacto, exactamente Usted más que nadie lo sabe a todo esto Que usted es un especialista En, bueno, reconocer todos los patrimonios Sino que se considera importantísimo para nuestra cultura Y lo ha vivido siempre Sí, así es Por eso abracé con mucho Y abrazo con mucho placer Mis estudios de museología Claro, claro Porque es en los museos también Donde atesoramos todo ese patrimonio Que lo retransmitimos acompañando a la cultura del lugar Por supuesto Así es que, bueno Y me alegro que los chicos hayan estado participando Porque así va a ser cuando ellos sean más grandes Y formen su familia Van a recordar este día de hoy Y van a recordar con eso la época En que se vivía de una manera Si bien bien particular Y teníamos un personaje que es el gaucho Que lleva el nombre del gaucho Sí Y en este día se reivindica justamente A este personaje Que en su época Constituyó una clase social Muy representativa para la Argentina Que lo identificaba, ¿no? Por supuesto La Argentina todavía, todavía es identificada felizmente con el gaucho Exacto A veces hay otras opiniones Pero yo creo que esa es nuestra presencia en el mundo Desde el inicio de este país Es así Y bueno Y estos gauchos estaban formados por Por una mezcla Surgió de la mezcla de criollo con mestizo Y a ese le llamamos A esa nueva persona que nace Se le llamaba criollo Como digo Vino del blanco Vino como una cruz Una unión del blanco Que vino en la conquista Y se creció en esta región Y como estas tierras que son tan generosas Se fueron afianzando a estos lugares Y allí comenzó la mezcla con los indios Y de esas uniones surgió el gaucho Por supuesto Que nos dejó tantos conocimientos en las labores del campo Tienen su música Que todavía felizmente la seguimos escuchando y conociendo A su poesía A su estructura Como Porque formaba una estructura social particular Y ese fue entonces el patrimonio que nos han dado Hoy se celebra para recordar al autor de varios libros Pero principalmente a los libros que tienen que ver con la tradición Con la tradición, ¿no es cierto? Y me estoy refiriendo a este... Se me fue el nombre José Hernández Ah, José Hernández Ahí estamos Con el Martín Fierro Me quería recordar el nombre de la escuela Bien, José Hernández Que nos entregó ese legado tan significativo ¿No es cierto? Que, bueno, que es el Martín Fierro Con sus versos tan característicos Y que lo hemos estudiado y leído Y contextualizado tanto en las aulas En el secundario En el último año de primaria Adaptado, por supuesto Al pensamiento de cada uno De los más pequeños Y acá en la provincia de San Juan En Beatriz En el departamento Hachel Sí Tenemos como referente a Eusebio de Jesús Dojorti Con, bueno, todo su trabajo Con su alumna ¿Cierto? Exactamente Sí Que también lo trabajamos en las escuelas También es importante que se lo presentemos a nuestros alumnos Qué bonito Porque forma parte de esto De nuestra idiosincrasia Claro, sin ninguna duda Fue uno de los generadores más nuestros En cuanto a todo el folclore cauchesco Y la música argentina, ¿no? Claro, sí, sí Como reivindicaba también al paisano Claro Las costumbres y las tradiciones que tenían En este caso en su departamento Así es que es valioso Es un día significativo Es un día especial para la cultura argentina Para nosotros, los argentinos Que tenemos que mantenerlo esto, ¿eh? Siempre Exactamente En todo momento y en todo lugar Y, bueno, ahora muy propicio también Como se ha realizado siempre En todos los años en las escuelas El año pasado muy particular Que no se vivió de esta manera Pero este año, sí, bienvenido sea Y agradecidos entonces por poder hacerlo en las aulas Claro Yo voy a, si me permites Voy a dar algunas características De lo que era el gaucho El gaucho se distinguía Porque dejó lo mejor de sí mismo Para las nuevas generaciones Tenía una ética especial para su vida Fue muy marcado Fue una persona Eran muy honrados Con mucha predisposición Ayudar a otros Que allí vi Este Al resto de la gente Siempre estaban presentes Y se ayudaban unos con otros Sin necesidad de pedir como Como algo especial Y tan es así Que Ha quedado Eso que decimos Me haces una gauchada De ahí viene De la atención que tenía Un gaucho Para con los demás De su voluntad De su predisposición De su palabra Exactamente Exactamente Así es que Esa solidaridad Y ese ser Muy colaborativo Es lo que está representando Y lo recuerda Por eso Lo deja Escrito José Hernández Y por eso En homenaje a Hernández Se estableció El día De la tradición En nuestro país En esta fecha Bárbaro Beatriz Como siempre Tan completo Tan prolija Esta investigación Que trae nuestra aula Semanalmente Muchísimas gracias Beatriz Por su aporte Por detallar También Este día Tan significativo Para los argentinos El día de la tradición Así es que Gracias 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 por estar con nosotros No Como siempre Agradecida soy yo Y bueno Siempre queda mucho En el tintero Porque los temas Son siempre apasionantes Y a mí me gusta Investigar mucho Sí Damos fe de eso Bárbaro Beatriz Me encantó Muchas gracias Bueno Será entonces Hasta el miércoles próximo Dios mediante Gracias por estar Gracias por su aporte Y gracias por esta gauchada Ahí está Bien Ahí está Y gracias por la gauchada De la emisora Que nos permite hacer esto Exactamente Muy bien Hasta luego Adiós